Estos avances de lo que va a ser el futuro plan estratégico para la horticultura. Si bien el objetivo o el título de la presentación es ese, van a tener que sufrirme un rato porque los avances los va a presentar Héctor Yenta como consultor contratado por FAO. Así que yo les haré una introducción simplemente de lo que es la digegra de sus orígenes, de la ley que reglamenta el fondo de la granja y del contexto mediante el cual en este momento estamos propiciando la formulación de un plan estratégico para la horticultura. Ustedes conocen posiblemente lo que ha sido la Junagra. La Junagra fue creada por ley, como dice ahí, en el año 90. Es el consejo directivo en este momento de la Dirección General de la Granja y está formado por, integrado por representantes del MGAP, quien preside la Junta, del BROW, del OPP, del Ministerio de Economía, de la Cámara de Industria y cuatro miembros elegidos por los productores que representan a distintas gremiales. En sus cometidos actuales, la Junagra tiene el de asesorar al Ministerio, al Ministro de Ganadería en asuntos granjeros y asesorar, sobre todo en lo que es la ejecución de las políticas o de los apoyos que se generan a través del Fondo de Fomento de la Granja. La Dirección General de la Granja, lo que ustedes conocen ahora como digegra, fue generada también por ley de presupuesto en el año 2007, se creó como unidad ejecutora del Ministerio de Ganadería, rol que no tenía antiguamente, y tiene un director general, directora en este momento, la ingeniera Zulma Gavar, quien preside la Junta de la Granja o el Consejo Directivo de Junagra. La Dijegra es la institución que orienta las acciones destinadas a garantizar la producción granjera en el Uruguay, esto en un sentido muy amplio. Es una institución que pretende liderar, que tiene como visión liderar las acciones destinadas a organizar la producción granjera, mejorando la estabilidad social y económica, y revalorizando el trabajo del productor familiar. Como misión, ejecuta políticas granjeras que guían al sector al logro de la soberanía y la seguridad alimentaria, entendidos no solo desde el punto de vista de la disposición, la disponibilidad de alimentos, sino también de la seguridad y la inocuidad de los mismos, mejorando las condiciones de vida de la población granjera y cuidando los recursos naturales. Tiene por objetivo, como decíamos, garantizar esa soberanía y seguridad alimentaria desde el punto de vista de la disposición, disponibilidad de alimentos, cantidad y calidad de los mismos, basado en una producción granjera sustentable. Como objetivos específicos, pretende apoyar proyectos de integración horizontal y vertical de la cadena granjera, fortalecer y desarrollar los sectores, preferentemente, de la agricultura familiar, promover sistemas de producción sostenibles y promover acciones de gestión de riesgo agropecuario. Ustedes conocen posiblemente el Fondo de la Granja o el Fondo de Reconstrucción y Fomento de la Granja, que en este momento ha pasado a ser el Fondo de Fomento de la Granja a partir de la nueva ley que se promulgó en el 2011, se reglamentó en el año 2012 y a partir de esa reglamentación en el año 2013 estamos empezando a generar nuevas herramientas. En ese marco, la nueva ley propone nuevos objetivos que son generar sistemas de gestión de riesgos climáticos, sistemas de garantía para el sector granjero, inclusión de productores granjeros a cadenas agroproductivas, indemnizar y financiar situaciones de emergencia granjera y generar acciones tendientes a la inocuidad de los alimentos. Obviamente estamos hablando de frutas y hortalizas. En ese marco, la propia Dijegra y, como dijimos, el Consejo Directivo de Junagra reflexionaron sobre la necesidad de que para implementar esos nuevos objetivos era necesario tener, así como la fruticultura tenía su plan estratégico, tener un plan estratégico para la horticultura. Y los objetivos, por lo menos que se pretenden tener en cuenta a la hora de la realización de ese plan estratégico, pretenden abarcar sistemas de soberanía y seguridad alimentaria, desarrollar competitividad en la cadena hortícola, asegurar condiciones de inocuidad de frutas y verduras, ahí no es que esté mal, estamos hablando de un plan estratégico hortícola, pero pensamos que la combinación de los dos planes nos va a llevar a esto, el frutícola y el hortícola. Asegurar la adaptación al cambio climático de sistemas hortícolas y, como dijimos antes, mejorar las condiciones de vida de los productores hortícolas, granjeros en general. En ese sentido, fue que se pensó en la posibilidad de tener un plan estratégico para el cual el Ministerio, con apoyo de línea, pidió a la FAO un apoyo para generar la consultoría, de manera de tener agentes externos al sector, a la institucionalidad, que pudieran trabajar con el sector y para el sector, generando este plan estratégico del cual Héctor Yenta, como consultor contratado para el Norte, va a presentarles algunos avances. Ahí ustedes tienen los antecedentes, el Ministerio solicitó apoyo a FAO, se aprobó ese apoyo por allá por mayo, abril-mayo, se hizo el llamado abierto a consultores, eso se procesó durante junio y julio, se inició el trabajo de la consultoría con los técnicos contratados, Héctor Yenta para el Norte, Santiago Dogliotti para el Sur y Heber Freiría como consultor de planificación estratégica. Y en este momento, con el respaldo de Iña y de Igegra, Ministerio, están ejecutando esa consultoría, de la cual Héctor Yenta les va a presentar algunos avances. Gracias.